Dimash Kudai Bergen Si ya lo viste, te acompaño a que lo vuelvas a ver conmigo Si no lo has visto, te acompaño a que lo descubras junto conmigo Porque yo tampoco lo he visto Simplemente navegando por los mares de internet y de YouTube Me encontré esta presentación Y pues bueno, vamos a ver de qué se trató Qué canciones presentó, qué fue lo que se remarcó en esto Y pues bueno, mantenemos con la reacción ¡Curre la intro! Bueno, después de la intro así vamos a ver de qué se trató Este Belt and Road International Fashion Week en Xianchina del 2019, 2020 Por ahí Vamos a ver con qué canción nos sorprende Oh ¡The Crown! Ok ¡Qué bonito se oye! ¡Qué se pierna! Oh, los efectos del humo en el suelo A saber si hay subtítulos, no hay subtítulos D storm y explica ¿Qué es un día muy caro, sos un día tan? Okay, ya que así va a ser romano ¡Qué meездores de volver a tener살 fuerza! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Beltings! ¡Oh! ¡Hermosos las señoritas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren ahí nos están saludando! ¡Hay que decirles hola! ¡Hay que salgan mal educados! ¡Hermosos la canal! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Um! ¡Um! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oh!